Hoy vamos a desarmar un bosque de 15 árboles y luego lo vamos a volver a armar, pero mejor, corre intro. Hola y gracias por acompañarme. Este es un bosque de ficus de 15 árboles, ficus benjamina, que ya hemos visto antes en el canal. Este fue el que se infectó con un moho hace un par de años atrás y se defolió casi por completo. También el video original de cuando lo armé, ese lo filmé, si no estoy mal, en mayo o junio del 2017, hace casi 4 años. Y el video salió como por ahí por agosto del 2017. El árbol principal estaba plantado en una piedra. Aquí todavía mantengo el marco como que de metal que lo hice con colgadores de ropa para simular el espacio de la maceta. Que originalmente era una maceta ovalada de 65 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho, si no estoy mal. El crecimiento este ha sido bastante bueno. Todos los árboles partieron de un corte de tronco con una rama siendo movida hacia arriba para generar un nuevo líder. Hay, por ejemplo, en este todavía se nota. En este ya casi no, solo queda como que el movimiento. En este todavía se nota un poco, que es el primario. El punto es que estuve muy contento con él hasta hace un par de semanas atrás, que estaba haciendo unas cosas por allá y de repente lo vi del lado. Me di cuenta de que hay árboles que están hasta atrás, que están más gruesos, que hay unos que están más adelante y realmente la distribución del bosque ya no me encanta. En un principio cuando lo armé, la densidad con la cual puse los árboles la hice así, porque de las pocas imágenes que logré encontrar de bosques de ficus o agrupaciones de ficus grandes en la naturaleza, los bosques son muy tupidos, muy cercanos los troncos unos de los otros, entonces por eso lo quise hacer así. Sí, pero teniendo ya más o menos el chip de cómo armar bosques cambiado desde ese entonces, ahora pienso en los bosques, la manera de distribuirlos de una manera distinta. Creo que se puede hacer mejor. En este video lo que vamos a estar haciendo es redistribuyendo los troncos a manera de crear otra visión para este bosque, otra visión a futuro. No voy a quitar plantas, tal vez me baja la locura y agrego más plantas, pero no creo. Llevo un par de semanas planeando la distribución nueva de este bosque. He hecho varios dibujos, algunos de ellos van a estar pasando ahora a medida que hablo. y me di cuenta que mantener la visión de la maceta ovalada tal vez me estaba limitando demasiado, entonces también empecé a pensar en diseños o distribución de los troncos a medida de una maceta rectangular, un poco más grande de lo que hay hoy en día. Entonces eso abre mucho más las posibilidades de lo que uno puede hacer. En este preciso instante no he decidido al 100% qué diseño o qué distribución voy a adoptar de las muchas que tengo. Pero lo que sí sé es que esta caja de crecimiento lleva ya el intemperie más de 3 años, van a ser 4 años. No está completamente podrida. Hay un poco de pudrición, pero lo que sí es que con el tiempo se han ido soltando, entonces por tema de mantener el sustrato como está, yo creo que son los árboles que estamos teniendo todo compactado en este minuto. Entonces si yo me pongo a mover árboles, sacar árboles de esto se me va a desarmar. Entonces antes de hacer absolutamente nada, lo que voy a hacer es que voy a reforzar esto, voy a meterle más clavos, le voy a meter reforzamiento externo y encima le voy a poner unas esquinas de refuerzo a la madera, cosa de que no quiero estar con árboles en las manos y que se me desarme la caja. Primero voy a hacer eso y luego venimos ya a hablar más de temas de diseño y redistribución. Hace un par de semanas atrás que empecé con el tema de reorganizar este bosque. es que fui y clasifiqué todos los árboles de acorde al diámetro de su base. Otra de las cosas que me molestaba por ejemplo es, si se fijan aquí, hasta acá atrás está el que tiene que ser el número 5 que debería estar más adelante, ese tipo de cosas, pero ya están todos clasificados, entonces ya sé perfectamente en qué orden tienen que ir. Entonces al minuto de sacarlos y ponerlos en otro recipiente temporal ya sé perfectamente cuál es cada árbol. Otra cosa que nos va a aumentar el nivel de dificultad aquí, hay muchas raíces que están extremadamente largas, por ejemplo este saca una, varios de estos sacaron raíces bien largas. Este que está acá atrás es el más impresionante, sale esta raíz de aquí, aquí se dañó un poco, pero miren, se va y se va hasta el otro lado de la maceta y si vemos, tenemos un panorama parecido por todos lados. Esto va a dificultar un poco el tema de la extracción, pero bueno, así está la jugada, entonces así lo vamos a jugar. Lo que me vieron hacer recién es que estaba preparando una cuadrícula del tamaño, tiene como un error del 1 o 2 centímetros, pero del tamaño que pensé ahora que es una maceta rectangular de 70 centímetros por 51 centímetros, le puse la cuadrícula con la regla de 3 porque así es como tengo hechos los dibujos o los planos, como lo quieran ver. Ya estoy listo para empezar a desenterrar árboles, ahorita que estaba limpiando aquí hay unas raíces monstruosas, así que el proceso de sacar los árboles de aquí va a estar bastante tardado y tal vez un poco complejo. Incluso por aquí atrás hay uno que sacó una raíz que viene para acá y se fusionó con la raíz de este de aquí, entonces voy a ver si las puedo separar con mucho cuidado y creo que voy a estar aquí unas 3, 4 horas tal vez porque lo tengo que hacer casi que con un rastrillito chiquitito para evitar dañar las raíces lo más posible. Empecemos, ardo trabajo tenemos enfrente. La cámara rápida que vieron ustedes fue un lapso de casi 4 horas, el primero fue el más difícil porque como estaba todo compactado pero de ahí ya como el sustrato estaba más suelto ya fue más fácil. Están todos aquí en contenedores temporales, eso no va a haber problema hasta mañana en la mañana que vuelva a arrancar, así que continuamos mañana. En términos de la distribución nueva de los troncos, estos son un par de los que hice todavía pensando en una maceta ovalada. Siempre intentando crear subgrupos dentro del grupo general, pero ahí fue que me di cuenta que me estaba limitando por el término del óvalo, que me deja sin esquinas y estos árboles están más grandes ya, entonces fue que decidí pasarme a una maceta rectangular. Entonces aquí vemos también el intento por hacer subgrupos ya montados, obviamente no es tan notorio el tema de los grupos, pero el ojo sí logra darse cuenta que ahí están. Aquí hay un tema interesante que el primario está hasta adelante y el siguiente espacio nos saltamos hasta el árbol número 10 que está hasta acá atrás, luego hasta el terciario. Acá hay otro parecido, uno que vimos recién, pero el primario está del otro lado de la maceta. Esta vez no les voy a decir cuál diseño es del que escogí, les voy a dejar de que ustedes comparen estos que les he mostrado a medida que lo voy armando y obviamente al final les voy a mostrar el plano. Pero bueno, vamos entonces a rearmar el bosque. Bueno, voy a hacer el primero en semi-tiempo real. La primera vez que usé este método de anclar los árboles de un bosque fue con el bosque de Cupressus Lusitánica en el que se van anclando todos los árboles, primero la maceta y luego entre sí, cosa de armar una unidad firme. Fortunadamente no hace mucho calor, así que no hay que preocuparse mucho por ese tema. El primero siempre tiene que quedar bien, porque si no queda bien este, el resto se van saliendo de lugar. Y después a medio camino tenemos problemas. Bueno, ahí se ve bien ese. Entonces sigamos con el resto del grupo A, que son cuatro árboles más. Pero vamos a pasar a cámara rápida. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y yo me despido. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias.